Rostra Music Quédate arrepentida de haber desoyido mi rezo de amor Porque no pienso ya seguir buscando loco tu querer que vale poco para mí Te digo adiós y sin rencor me alejo en busca de otro gran amor Por eso, tonta, me alejo y te abandono Para que así comprendas el mal que te hiciste al decirme que no Conta, no sabes lo que pierdes Conta, ahora ya es muy tarde Conta, tonta Conta a verme tu dicho, ajá, a mí que no hay Conta, no sabes lo que pierdes No sabes que te has hecho un mal a ti misma al decirme que no Conta, ahora ya es muy tarde Quédate arrepentida de haber desoyido mi rezo de amor Porque no pienso ya seguir buscando loco tu querer que vale poco para mí Te digo adiós y sin rencor me alejo en busca de otro gran amor DJ Frank Por eso, tonta, me alejo y te abandono Para que así comprendas el mal que te hiciste al decirme que no Quédate arrepentida de haber desoyido mi rezo de amor